Música Bueno, mira que se que es el Olivia, con esa imagen extraordinaria, nos hace justamente para muy buenas noticias en este blog, en el día en donde, bueno, cumpliendo tal cual como nosotros, lo preguntamos y aquí está, nada más y nada menos. Bueno, que bueno, unos queridos invitados. Exactamente, vamos a hablar de un tema importante que anunciamos, es la adopción, continuamos hablando del registro único de adopción, cómo se hacen estos trámites, cómo se llegan, le damos la bienvenida a la licenciada Maricel Barone, ¿cómo estás Maricel? Muy buenos días, quien es subsanitaria de Protección de Niñez y Adolescencia, también le damos la bienvenida al doctor Sergio Muñoz, que nos va a asesorar jurídicamente, porque es parte de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social, y a Inés Obando, que está a cargo del registro único de adopción de la provincia de Tierra del Fuego. Y hablábamos fuera de cámara, ¿no? También de estas modificaciones y de cuál es el lugar que ocupa hoy el registro único de adopción. En realidad, primero hacemos un paréntesis, porque venimos primero a promocionar y a contarles del equipo de promoción de derechos y a Inés, que viene después, vamos a concertar otro encuentro también para hablar del registro, que habíamos hablado la vez pasada. Desde el equipo de desarrollo social formamos, entre varios de los agentes que forman y trabajan en el Ministerio, un equipo de promoción de derechos. Como vos decías, Sergio es abogado, si bien en este momento está trabajando en asuntos jurídicos del Ministerio, fue referente de la Oficina de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante mucho tiempo, así que sabe mucho de la temática de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Inés también es personal del Ministerio de hace muchos años, trabajó mucho tiempo en la Subsecretaría de Familia, si bien hoy, como vos decías, está ocupando otro lugar. Y bueno, entre muchos compañeros de trabajo formamos un equipo de promoción de derechos, realizando actividades que tienen que ver con eso, con promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es interesante que está conformado por distintos agentes del Ministerio que no necesariamente trabajan en las áreas de niñez, como decimos, Sergio hoy trabaja en la parte más jurídica y más de derechos administrativos. Es fundamental tener a alguien que guíe justamente la parte jurídica de los derechos. Tal cual, tal cual. Y con algunas acciones que fueron las colonias de vacaciones de los chicos, pudimos hacer talleres promocionando estos derechos. Y en algunas actividades, no sé, el Festejo del Día del Niño, lo conforman distintos actores del Ministerio. Personal que trabaja en la Secretaría de Inclusión Social, personal de la Secretaría de Familia, de la Secretaría de Política de Género. Así que somos un grupo que, si bien cumple sus funciones habituales dentro de distintas áreas del Ministerio, los convoca a seguir promocionando los derechos de los niños y las niñas. ¿Cómo se trabaja con los chicos los derechos? Bueno, a partir de esta propuesta que surgió de llevar a las colonias de vacaciones organizadas por el gobierno de la provincia, respecto a, o sea, para trabajar uno de los derechos fundamentales de los niños, como son el derecho a la recreación, al juego. A nosotros, a partir de la propuesta que nos hicieron, si bien estamos, como decía Maricel, en otras áreas del Ministerio, como son el servicio jurídico, o sea, haciendo todo lo que es derecho administrativo, nos pareció sumamente importante el tema de la promoción de derechos, o sea, dar a conocer a los chicos cuáles son sus derechos y fundamentalmente tener en cuenta esto que tiene que ver con el derecho de los niños a ser escuchados. Venimos de un paradigma anterior, anterior fundamentalmente antes de la Convención de los Derechos del Niño, que donde los chicos no tenían la capacidad, o sea, muchos de nosotros creo que venimos de ese paradigma, donde los niños no tenían derecho a ser, o sea, no podíamos ejercer ese derecho a ser escuchados. Era un derecho que se nos negaba de alguna manera, hoy, debido al cambio de paradigma, los niños tienen ese derecho y tiene que ser ejercido. Entonces nosotros, a partir de esta convocatoria, o de esta invitación, nos pareció sumamente importante salir a hacer escuchar a los chicos y fundamentalmente tenerlos a ellos como protagonistas en esta expresión, de cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus deseos, cuál es su voz, ¿no? Por ahí, algunos más, otros más, algunos se prendían mucho más en este juego, a través de estas propuestas que se les llevaron y empezaron a hablar acerca de sus derechos, empezaron a reflexionar a través de esto y, bueno, tiene que ver un tema también muy íntimamente relacionado con la capacidad jurídica progresiva. O sea, hoy los niños tienen, se respeta la autonomía de la voluntad y la capacidad jurídica progresiva que tiene que ver con que se tiene en cuenta la edad y grado de madurez. Ahora, doctor, si me permite, para ser escuchado, el niño necesita una familia. Exactamente, es un derecho. Entonces, por ende, el niño, qué bueno que se esté trabajando, que ese niño tenga una familia y, por ende, participen ustedes a través de la adopción. Totalmente. Igual, digo, cuando nosotros conformamos este equipo así para poder promocionar los derechos y trabajar en las colonias, creo que nos permitió también, digo, somos todos empleados desde el Ministerio de Desarrollo Social de muchos años, hemos ido trabajando en diferentes áreas y por allí, este momento nos permitió conocernos desde los diferentes lugares que estábamos cumpliendo funciones dentro del Ministerio y ver que, de algún modo u otro, estamos en relación continua. Así, por ejemplo, cuando fuimos a hacer los talleres y promocionar derecho y poder trabajar con los chicos, como explicaba Sergio recién, algunos se engancharon más con el juego, otros con poder ver algún video, otros a través de elaboración de crucigramas, de dibujos. Pero sí, es cierto que una, y es fundamental, el derecho a tener la familia. Bueno, entonces, hablando de esto directamente, si necesita una familia, el que no la tiene, ¿cómo anda ese registro? El registro, bien. El registro único de adopción es un registro provincial, sí, que está adherido a la red federal, o sea, que hoy estamos incorporadas todas las provincias del país a este registro único a través de un sistema informático y la importancia es poder tener el registro de aquellas familias que vienen con la inquietud de poder inscribirse. Entonces, nuestra función es poder mantener un registro actualizado y poder tener, digo, el registro general de la provincia de aquellas familias con los perfiles para los que se inscriben, que es fundamental esto también. Si nosotros cuando trabajamos desde la adopción, lo que trabajamos es en el derecho del niño a tener una familia, que a veces es lo que se confunde, si cuando viene a inscribirse el deseo de que el registro tiene que buscarle un niño a la familia. No, nosotros buscamos, y esto tiene que ser claro, una familia para un niño. Entonces, comienza nuestro trabajo a partir de que el niño ingresa al estado de preadoptabilidad, así que esto es declarado por la justicia y a partir de allí nosotros empezamos a intervenir con ese niño. La convocatoria a veces es, digo, a nivel provincial, a través de las tres ciudades y después tenemos los pedidos delegajos a nivel nacional. Entonces, tenemos que tener, digo, esto bien actualizado, bien a mano para poder dar respuesta cuando se nos piden los legajos actualizados desde cualquier lugar del país. Del país, por supuesto. Y hablando justamente de legajos, son, en un momento eran muy engorrosos los trámites para poder inscribirse. ¿Cómo están al día de hoy? Al día de hoy en realidad se acercan a las oficinas que hoy podemos, tenemos la sede acá en Ushuaia y tenemos una delegación en Río Grande, que esto la verdad que fue muy satisfactorio porque costaba mucho llevar adelante esta inscripción en la ciudad de Río Grande. Teníamos muchas veces que viajar desde acá, desde Ushuaia y acordar un día, pautar un día para realizar esto en Río Grande. Hoy tenemos una delegación, las personas se acercan al registro, les explicamos el proceso de lo que lleva la inscripción, se entrega una serie de requisitos que son muy básicos. O sea, si es verdad lo que decías que era muy engorroso, por allí antes el registro estaba pensando con esta familia ideal, como que bueno, el papá, mamá, la casa propia, toda una situación económica muy fuerte que impedía muchas veces que se puedan... Claro, un montón de chicos esperando el estado de adoptabilidad. Con el cambio del código esto facilitó bastante y la gente se está acercando. La verdad que tiene hoy una gran importancia el registro, se acercan a preguntar, a buscar los requisitos. La documentación es básica, son fotocopias de DNI, partidas de nacimiento de esta familia que pretende estar encripta en el registro y, o sea, documentación básica. No hay, si alguien está alquilando una vivienda, que también es algo que se plantea, pueden inscribirse, no hay ningún inconveniente y cuando se hacen las visitas pertinentes, que dependemos de la visita social y psicológica, para poder después incorporarlos en el registro. Vos decías, disculpame, vos decías parejas, ¿necesariamente no tiene que estar en pareja? No importa el sexo. No, no, no. ¿También una persona sola? Sí, 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 sí. De hecho tuvimos hace 15, 20 días atrás una guarda con fines adoptivos a una mamá sola. La familia, la monoparental, hoy es válida, como también los diferentes tipos de familias. Recordemos que también eso era una complicación, el estar casado legalmente. O sea, hoy una persona que está conviviendo puede inscribirse, puede inscribirse sola, pueden inscribirse los diferentes tipos de parejas. También que esto por allí cuesta mucho a veces en la resistencia cuando uno lo explica las diferentes personas que se acercan al registro. Pero nosotros hoy trabajamos con esta ley, nos avala el código, lo establece así y damos cumplimiento a esto, por supuesto. Cuesta mucho, vos decís, ¿y cuánto demora más o menos? Depende, ¿o de qué depende? No, no hay un tiempo, digo, en realidad lo que tiene que ver mucho es en el perfil en el que se inscribe la familia. Si hay familias, por ejemplo, que se van a inscribir con bebés, otros que tal vez se inscriben, por allí cuesta mucho que se inscriban con edades en adolescentes. Sí, entonces por allí hay mucho pedido de legajo para adolescentes y no podemos dar respuesta porque no hay familias en ese perfil. Y acá empiezan, tocaron justamente y la parte jurídica también nos va a asesorar, que es el tema de la guarda. ¿Cuánto tiempo pasa desde que otorgan la guarda hasta la posibilidad de adopción definitiva? Sí, la guarda preadoptiva es de seis meses y a partir de ahí, en esa evaluación, una vez finalizada o transcurrida esa guarda, recién ahí se pasa a la adopción. Puede funcionar mejor, puede funcionar peor, pero bueno, es un tiempo de evaluación que tiene que transcurrir la familia para poder llegar a esa instancia final que es la adopción. Antes muchos tenían miedo, que bueno, es lo que hablábamos, fuera de cámara. Están en este proceso de guarda y de repente aparece algún familiar en sangre directo. Y hoy, ¿quién prevalece? No, el tema de ante la familia, o sea, lo que se tiene en cuenta hoy, ha cambiado un poco también la idea, es el tema del interior superior del niño. O sea, porque tiene que también, está muy relacionado también con el derecho de los niños a ser escuchados. Hoy, a partir de los diez años, la ley establece que los niños ya tienen que prestar su consentimiento para la adopción. O sea que, y teniendo en cuenta, esto relacionándolo con el tema del derecho a ser oído y la participación, porque hoy también los niños tienen participación activa en el procedimiento. O sea, tienen a través de la figura del abogado del niño que funciona dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, tienen derecho a llevar su voz ante el juez y ser escuchados a través de un escrito, una presentación que se realiza desde la Oficina de Defensa de Derecho de Niños de la provincia, al juzgado, o también en algunas instancias el juez los convoca y los puede escuchar personalmente en una audiencia. Se le da cuenta que puede elegir, o una persona en guarda o un familiar directo. Ajá, eso es lo que dice. ¿Dónde, dónde, dónde? La gente ya me está preguntando, ¿dónde, cuándo me puedo inscribir si quiero adoptar? Sí, los esperamos, por supuesto, de lunes a viernes en las oficinas del registro que funcionan hoy en Gobernador Paz 2360, casi esquina Fique o en Tebu 13, casa 15. Cualquier inquietud también lo pueden hacer telefónicamente al 4352 27 y si no en la delegación de Río Grande que está funcionando en el Cano 93. ¿Una página, algo? ¿Adopción a Ushuaia? Sí, si ingresan a Adopción, en realidad está la página oficial que es de NRUA, Nación, y a partir de allí estamos en los registros. Sí, sí, de hecho está la temática, en esta página uno puede consultar, mirar, está cargado todo lo que es la guía de Adopción. ¿Cómo para irnos? ¿Cuántas adopciones tenés ideas de si has hecho o no lo que va del año? Mira, yo hace un año que estoy en el registro y tenemos ya a lo largo de lo que fue en mayo hasta hoy, durante el año alrededor de unas 6, 7 guardas nuevas. De hecho ha sido muy reciente, dos guardas con fines adoptivos, una con una familia de Río Grande, que han sido cuatro hermanitos, un grupo de hermanitos de Salta, en el cual estamos trabajando con el seguimiento de esta guarda, porque el registro no es solo que inscribe, termina el paso en el momento... ¿Tiene en cuenta el grupo? Sí, y va acompañando porque de hecho se nos pide también desde el registro nacional y desde los juzgados el envío de informes de lo que es el acompañamiento de la guarda. Nosotros estamos en un contacto permanente con la familia y con los niños, entonces el equipo técnico trabaja directamente con ellos. Y otra, muy reciente acá en Ushuaia, de una bebé de Río Grande que la guarda se otorgó a una señora acá en Ushuaia. Maricel, celebramos la conformación de este equipo, ¿no? Sí. De distintas áreas que se forman con un bien común que son los chicos... Y con la intención que decía Sergio de garantizar el derecho a ser oído, que está asociando un poco lo que hablábamos del registro único de adopción, y a promocionar los derechos donde todos somos corresponsables en esta promoción y garantía. Se van a hacer talleres... Sí, seguimos trabajando, así que cualquier consulta en nuestra página del Ministerio, por Facebook, participamos de las colonias, como decíamos antes, a través de talleres, y vamos programándolos y armándolos con los equipos que nos van convocando. Así que promocionar y garantizar derechos es responsabilidad de todos y vamos como siempre en esa línea. Por supuesto, invitados siempre a que difundan aquí los talleres que se realizan. En el bienestar de los chicos, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mano, qué interesante. Interesantísimo. Yo me quedo con una pregunta picando. Se queda, se queda, se queda. Bueno. ¿Por qué no veis un niño maltratado? ¿Tiene onda de deducirlo? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Y todos somos responsables también de hacer esa denuncia. Gracias a Lucia. Lindo tema para seguir tratando justamente con el equipo. ¿Quedo picando? Sí, sí, absolutamente. Lindo tema para seguir hablando entonces en otra oportunidad. Ahora nos vamos a una pausa. Ya está Carlos que nos va a hablar de todos los productos que la está haciendo. Vamos a seguir también con todo lo que viene para chicos. El domingo se celebra el día de hoy y tenemos un montón de cosas para presentar. Hacemos la pausa. Pausa y ya volvemos. Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio y un condenador Con un efecto residual Yo siempre tomaré un despío Pero ese ruido blanco Es una larga en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos